Hoy, en 21 días con Ivanka, nos hemos infiltrado en una batalla de raperos Mira, pero esta es la vez que te de ella de aquí, hombre, desde ya Yo soy un pimp, soy un proxeneta, quiero host, busco host, consigo host Hoy participa Bigman Me he soltado la pensa de 3 horas antes, bro, y nada, por el... Así le quiero, el primer rubel de todos para embattel y todo el equipo que ha entrado por favor Vamos a apoyarnos a todos Ahí está Voy a destruir el blog de peperos de este tiempo ¿Qué han pasado al equipo de Cairo, por cierto? Y yo, cuando me estaba paseando el perro, me han dicho apúntate y me he clasificado a esta vez ¡Pero el secreto está en la masa! ¡El secreto está en la masa! ¡Pero yo soy vulgar, ¿a qué pasa? ¡Mar del mar, compadre! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasa, chavales? Pues, bueno, poca cosa que comentar, ¿no? Antes que nada, feliz año Sé que voy muy tarde porque es el primer vlog que grabo este 2023 Pero es lo que hay El último vlog fue, creo que en noviembre A finales de noviembre, si no me equivoco, de la BDM Y como ya sabéis, que ahora los vlogs, entrevistas y tal Me los estoy tomando con mucha más calma Grabaré cuando realmente tenga ganas de ese evento Grabar algo y tal, y me apetezca, pues lo haré Así que hasta este evento, que comentaré ahora No ha habido ninguno que haya asistido Y que haya tenido ganas de grabarlo por aquí o por ahí Así que nada, chavales Hoy toca el turno a la BDM en Málaga Comentar que la BDM ha tenido antes que estas dos fechas Una fue, si no me equivoco, en la primera en Madrid La segunda en Barcelona A las cuales las dos no pudo asistir Y la tercera, que es la BDM en Málaga Se va a hacer el anfiteatro de Puerto de la Torre, creo, si no me equivoco O a la urín de la torre, no recuerdo ahora Y estaremos allí como uno de los jueces de un corro Porque como sabréis de sobra ya la DEM Normalmente tiene, o normalmente o siempre, creo Tiene seis corros Y luego se hacen desde octavos la batalla final, digamos Entonces yo estoy en un corro de juez Uno de los tres jueces que estaremos en ese corro Y poco más, chavales, poco más Tenía muchas ganas de asistir a una DEM, la verdad Porque vi por, ya sea por vídeo, por historias Por muchos sitios las anteriores DEM Y la verdad es que las DEM Tanto fuera de España como en España La están reventando Porque ya no es solo que vea yo que acude muchísima, muchísima gente Sino que veo que lo que ocurre realmente es mágico Yo ya os digo No he asistido ninguna Esta va a ser la primera que vaya No sé si va a estar lleno el anfiteatro En este anfiteatro solamente está dos veces, creo Y es muy grande O sea que si se llena Será algo digno de recordar, creo yo Y poco más, chavales Como siempre Bueno, no, como siempre no Hoy no Son las 11 y 21 No sé si estará viendo Normalmente siempre vamos a tardar los eventos Hoy creo que no Hemos quedado las 11 y media para irnos directamente a Málaga Que empiezan las inscripciones a las 2 y media Y hasta las 4 no empieza la batalla O sea que vamos con tiempo Pero nunca se sabe si llegaremos tarde o no Así que poco más, chavales Sé que me ha alargado mucho en esta intro Pero quería hacerla un poco así Larga para explicar un par de cosas y tal Y también darle mi punto de vista sobre las DEN y demás Y nada más Iremos como siempre retransmitiendo el día de hoy Lo que ocurra dentro y fuera del evento Por mi parte, poco más que añadir en la intro Espero que os guste el vlog como siempre Darle apoyo Porque ya subiré muy pocos vlogs realmente A mi canal de YouTube Así que nada más Vamos a recoger al team de hoy Para irnos a Málaga Y nos vemos en el siguiente clip Hasta ahora Su piel La hago hematomas Toma más Y yo mi cabeza mola man Y yo como la bola Zidane Se descontrolaban todas Así que Soma y Gomorra Mi cabeza soba de más Y yo Tengo ases guardados bajo la manga Pero se lo enseño al rival Pa' que sepa con quién manda Yo no necesito más na No necesito barna Necesito estar con la cabeza Dando vuelta en barna Chao Bye bye Voy volado A los dos Bye bye Ya no han lanzado Ni han llegado a mis bikes Serio guay No me mola ni Jordan ni Nike Porque yo nunca sido fan De la moda que ahora hay Que pasa chavales Hemos hecho la única parada Que ha dado tiempo Antes de llegar a Málaga Que es en el Burger King de confianza de siempre Que por otro vlog lo veréis Y estamos con Que lo he presentado antes Sergi por aquí Que está de juez hoy en un corro Bueno, Laito Que participa por supuesto En un corro En un corro Mamu también por aquí Que participa Y En otro corro Víctor Que también participa Así que nada chavales Algo para el día de hoy Que tengáis que decir Que el Burger King de confianza Imposible Yo creo que es imposible Pero lo voy a disfrutar máximo Y voy a intentar partirlo Dos de tres Son pesimistas un poco Guardar clip Laito pasa ronda Y alguno de Sevilla Se queda afuera Pero vamos a pasar Alguno de ronda Yo creo que vamos a pasar Dos y pongo vamos Que chavales Poco más que deciros Estamos casi una hora Del sitio De Puerto de la Torre Así que nos montamos en el coche Y estamos allí Que el siguiente clip Ya lo veréis en la batalla Así que hasta ahora Hoy En 21 días con Ivanka Nos hemos infiltrado En una batalla de raperos La gente no se ha dado cuenta aún Mononeuronales Exconvictos Junkies Hay de todo Seguiremos informando Chavales Voy a enseñaros a alguien Que salió en el antepenúltimo vlog Creo Oh Oh Quién es por ahí Y es nada menos que Ya está Ya está Que te dé ya de aquí Hombre Tenemos que decir una cosa Que es Bueno Son cosas muy raras de la batalla Pero el último vlog que grabé Fue en Vigo En Galicia Y ahora estamos en Málaga Me va a decir Sevilla ¿Te imaginas? Estamos en Sevilla, Andalucía Hoy participa Big Man No se ve No se ve una mierda No se ve Si le pongo brillo A ver, espera Y si le pongo Hoy participa Big Man Este hombre es un hijo de puta Hostia hermano Pero graba este flow por favor Hostia, buen piquete, eh Pero que tiene cámara por delante Claro Te presento A mi abuelo de 20 años Extravestido Yo soy un pimp Soy un proxeneta Quiero host, busco host Consigo host Brrrr Puchame bro Buscar a una mujer de verdad La puta no te llena el alma Como chavales Por aquí con nosotros Tanque Grack Al chivo Tanque Grack ¿Cómo te ves para batalla de hoy? Vamos a apoyarnos a todos Ahí está Ahí con ella Andas y cortame Chavales Y por aquí No puede faltar De Sevilla Puedo ley en AD Voy a destruir el vlog de Pepe Que es que tiene Como su rank es del LOL en cuarentena Por lo que se habla De que está en el corro Que yo juez sea, eh Yo te recuerdo Que te garrileaba en cuarentena Como he dicho mucho antes Seguiremos informándoos Te voy a decir una cosa Al Wynn Que ha dicho que va a venir aquí A destruir el dote de dentro Primero Wynn Esa frase es mía Y segundo Lo que se destruye el dote de dentro Son la organización Y otra cosa más Te voy a decir Como te enfrentes contra mí Te voy a romper el culo Y te lo dice un tío Que va a venir con el cortaviento de Ronnie Más claro no puede ser Hoy en Málaga En la VEN Esta es la gente Que hay de momento A los filtros, eh Te imagino Dónde te espero Observa Observa a mí No, no Voy a decirlo claro Hola 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 Esta es la gente que hay hoy No, me gusta hacer blog de batallas Cada equipo Que vamos a ir llamando Ya os han dicho antes Que por tema de gente y demás Se va a reducir Entonces Cuando iban a pasar el principio 3 De esta primera ronda Van a ir pasando 2 Vale, yo sí tengo una dudita Para que demos cariño Sobre todo A los chavales que se están pegando el curro A los jueces Organizadores Vale Hemos tenido las BEMBATEL a Málaga No solo de Málaga Venimos cruzando el charco Con DEMBATEL Así que quiero El primer rubén de todos Para DEMBATEL y todo el equipo Que va a entrar Con las vistas de atrás De toda la gente que hay en el público Un equipo sevillano Que ha pasado hoy A octavos Tempo solo Claro, claro, claro Yo solo tengo una cosa que decir El 3 de esta loco, bro Decir Que ha habido 5 corros De los cuales En cada corro saca punto Ahora han sido casi 20 equipos Y de cada corro Que hay 20 equipos Solamente pasaban 3 Chavales Por aquí tenemos una persona Que muchos Quizás no la recordaréis por los blogs Porque ha estado fuera varios años Pues sí, unos poquitos Estoy de vacaciones, vaya Por aquí, Thiago, chavales Quien estuvo entrevistado en mi canal En la entrevista número Número... A vosotros te la sabes Voy a decir 14 16, digo yo Por aquí aparecerá El número que fue Y lo tenemos de vuelta Thiago, ¿cómo ves el parque de nada Hoy con la gente que hay? Mejor de lo que yo me esperaba, bro Yo no he venido aquí a participar Después de año y pico retirado Me he soltado la pensa de 3 horas antes, bro Y nada, pues el primer en perder en filtro Con tan gusto Chavales, por aquí Las palabras de Enix de... Oh, no... 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 No ha jodido el plan, bro Lo ha hecho, lo ha hecho Si no... Fue la primera entrevista de este señor Ahí está Él fue la primera entrevista Y gracias a mí se entrevistó a Ferrari, ¿eh? ¿No? ¿Es verdad? No, no, no Acaban de hacer historia Sí, 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 sí Vamos a explicar una cosa Que es la siguiente Mucha gente Fuera de los blogs y demás Me preguntan Estás hablando de Zaragoza, Pepelu Que Zaragoza es una mierda Chavales, la única razón Por la que entrevisté a Ferrari Fue por este hombre Que hicimos una apuesta La perdí Cumplí la palabra Y se quedó reflejado Fue la primera vez que me puse el Instagram privado, ¿eh? No me preguntéis más, chavales Ahí tenéis respuesta por qué fue Chavales Hacerte la apuesta Comerme los huevos Los quiero a todos Por aquí Los dos únicos integrantes del grupo El Cadifato, chavales A ver, fijo esto también Vamos a cantar que ahora Aunque Niki y Feli se han fadado conmigo Porque no traigo la base en un pendrive ¿Y por aquí? ¿Pasa gente? ¿Y por aquí van? ¿Y por aquí? Perre ¿Y por aquí? ¿Qué ha pasado el equipo de Cairo, por cierto? Y yo, cuando estaba paseando el perro Me han dicho apúntate Y me he clasificado a esta voz ¿Cómo estás viendo el día de hoy? ¿Y con qué espectáculo va tu show de hoy? Porque claro, hoy estáis aquí porque... Dos temillas, dos temillas, yo no sé Algo rápido ¿Con Namaquillo? Sí, porque aquí la gente viene a ver batalla Aquí la gente viene a ver insultos y batalla La ley de la comprensa Dale, un fogo río, un superlucido para todos ustedes ¿Voy les gusta el lugar ? ¡Sangre! 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 ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Policía, madre! ¡Madre! ¡El secreto está en la masa! ¡El secreto está en la masa! ¡Pero yo soy fulgara! ¿Qué pasa? ¡Mar del mar, compadre! Que sea negro te incomoda Que habla de color, es de la sangre incolora El color no define las neuronas Pero el racismo sí define a la persona Como voy a hacer la pista Mi padre es de otra raza Tú solo te asustás con él en la sapa Porque tu padre es el de pequeña la cuarta Y no te deja de ser preocupado Lo que quiero, lo que quiero, Pimar ¿Por qué te quejas pareces una vieja puto oveja del rebaño? Pero teorema es el que pisa los talones, la crucifixión acción de los mejores. Por eso Hernán no está haciendo lo correcto, porque ella es un teorema de su epitágora y viendo que el triángulo es equilátero me ha salido perfecto. ¡En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Pues bueno chavales, hasta aquí final del vlog. Sé que ha sido un cambio brusco desde el final de la batalla hasta el día siguiente que es domingo, pero es lo que ha tocado porque ayer, como podréis comprobar en el vlog, no ha grabado muchas tomas de la batalla porque no se vio apenas nada. El sitio es muy oscuro, la verdad, y allá solamente los focos que iluminaban a los participantes y demás. Así que era de poquillo. De decir que cabrón allí hizo un papel increíble. Lo de cabrón ayer fue mágico. Si no me equivoco se cargó a dos equipos él solo. A ocho, tío. Cuatro y cuatro, uno contra uno. O sea, lo de cabrón fue una locura, la verdad. Yo también tengo que destacar a NQP remontando a la final entera el sol. NQP, ¿qué dijo NQP? Mis cojones, al final no la pierdo yo. Que al final, al final fue cuatro contra cuatro, pero quedó uno contra uno, que fue NQP contra Krul. Así que chavales, poco más que añadir creo yo el vlog de hoy. La verdad es que, bueno, de hoy. Y de hoy y de ayer. Y de ayer, y de ayer. Poco más que decir de mentos ayer. Todo salió espectacular, la verdad. Estuvo muy, muy guay. Yo creo que la enhorabuena tanto a Vister Ego como a Rubén. A todo el equipo de The Battle que lo hicieron espectacularmente bien. A los cámaras, a los jurados y demás. Bueno, a los jueces de cor también, ¿no? A DJ también. A DJ, a DJ Fenix también. A DJ Fenix, tú dices que nadie lo felicitaba a él. Hay que decirle que lo felicitaba a DJ Fenix. A DJ Fenix, a los jueces de coro, a los hot de coro, a los cámaras encargados. Y te voy a decir que muchas veces a Vister Ranking que se habrá comido un donut. No lo sabemos. Se ha comido mi donut. Si ves esto, dinos si te comiste el donut. Así que chavales, nada más que decir. Espero que os haya gustado y espero veros en el siguiente vlog. Que hasta luego, ¿cómo será? Un saludo y hasta la próxima. Chao.